Hola, Marcos. Hola. Oye, ¿has hecho la tarea? No. Pues la tienes que hacer, ¿no? No. ¿Cómo que no? Que mañana la tienes que llevar hecha al colegio. No, ¿por qué? ¿Tú tienes tarea? No. ¿Cómo que no? Si yo te lo he visto en la agenda, ¿qué si tienes tarea? Un poco. Bueno, pero la tienes que hacer, Marcos, al me caso te estoy hablando. No, que estoy jugando, mamá. Marcos, tienes que hacer la tarea, cariño, que si no te van a reñir. Igual. ¿Seguro? Sí. Vale, no te preocupes que yo ya tengo la solución. Bueno, como habéis visto, Marcos no quiere hacer la tarea y no lo puedo convencer de ninguna manera, pero yo tengo la solución. Mirad, mirad lo que tengo por aquí. Voy a hacerle brujería con este muñeco. ¿Sabéis qué muñeco es este? Es un muñeco de vudú, en el que yo le voy a poner la cara de Marcos y a partir de ahí se convertirá en Marcos. Y todo lo que yo le haga a este muñeco lo hará Marcos inconscientemente y él no va a saber lo que le está pasando. Así que, un momento, que estoy pensando, necesito ayuda, seguro. Voy a llamar a Paula. Paula, ven porfa. Tenéis que ver este vídeo entero porque os vais a reír un montón. Ya verán las cosas que Marcos va a hacer. Ven, ven, ven. Paula, estoy grabando un vídeo para el canal de Marcos. Hola, chicos. Bueno, Marcos no quiere hacer la tarea y se me ha ocurrido algo. Mira, voy a hacer la brujería. Bueno, necesito su ayuda, ¿vale? ¿Por qué? Porque le vamos a poner la cara de Marcos en la cara del muñeco para que se convierta en Marcos. Así. Y entonces, cuando nosotros movamos un brazo, Marcos también lo va a mover. Entonces, bueno, vamos a prepararlo. Venga. Vale, y ahora aquí tengo la aguja. Lo vamos a poner así. Pónsela en la frente. Es que no sé si tiene la aguja. Sí, no pasa nada. Pónselo aquí y déjala con el hilo, la aguja, por si se nos cae. Mirad, chicos. Espérate que lo has puesto muy para adentro, Paula, la aguja. Como se meta para adentro no la vamos a poder sacar. Pues la estés preparada. Hoy no la puedo mover mucho. No, no lo muevas mucho porque entonces ya Marcos se moverá. Bueno, Paula, nuestra misión es de que Marcos haga la tarea, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Mirad, chicos, ahí está Marcos, que está jugando y no me hace caso y no se levanta del sofá. Vamos a por ello. ¡Ay! ¡Ay! Parado. Síguense bien en su brazo. ¡Ah! ¿Qué hacemos ahora, mamá? Oje, de verdad, tío, ya me ha hecho perder. ¿El caballón? Claro, porque ha tenido que quitar la mano de la Nintendo. ¿Qué hacemos ahora? Que se arrasque la cabeza, que se arrasque la cabeza. Mira, mira, se está arrascando la oreja, se está arrascando la oreja. ¡Ay! ¿Pero por qué me arrasco? Se me pica. ¡Au! ¡Ay, arru! ¡Dios! ¡Cómo me pica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué me pasa que le pese a mi mano! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, que me dolen la pierna! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Qué hace? Venga, que no la puedo, que no la puedo quitar. ¿Qué hace? ¿Qué hace con la pierna, Marco? ¡Que yo qué sé! ¡Que yo no puedo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Como que tú no eres! ¿Pero qué te pasa? ¿Ya? ¿Ya has parado? ¿Sí? ¿Qué le estás quedando conmigo? ¿No? ¿Qué te ha pasado? No sé. Yo creo que Marco está haciendo una excusa para nosotros la tareas. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué te pasa? Que no, que me dolía un montón la pierna, que no paraba de hacer así. ¿Pero que se estaba moviendo la pierna sola? Sí. ¿Qué le ha hecho? Ya sé, ya sé lo que le ha pasado. Como Marco está jugando a Nintendo, seguro que se ha puesto nervioso porque no iba a meter un gol y se ha puesto con el pie así. No. ¿Seguro? No sé lo que me pasa, mamá. Así con el bracito, ahora con lo que me arrasca la oreja porque en realidad... ¿La oreja te arrasca? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo ahí? No, y ahora con la... Pero si tiene la oreja roja, Marco. Tiene la oreja súper roja. ¿Qué te ha pasado? ¿De arrancarme? Bueno, te arrasca y tanto que te va a hacer daño. Pero que yo no soy casi yo solo. Bueno, Marco, relájate y juega a otro juego, ¿vale? Venga, siéntate ahí, siéntate ahí. ¿Qué cosa? ¿Voy a hacer que aplauda? ¿Qué aplauda? No lo mueve, no lo mueve, espérate. No lo mueve, espérate. No lo mueve, espérate. No lo mueve, espérate. ¡Mamá! ¡Otra vez! ¡Mamá! ¡Que no me puedo quitar! ¡Mamá! ¡Te duele la mano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa, Marco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Estaba haciendo así un gol. ¿Y por qué aplauda y que ha metido un gol? No. ¿Y entonces por qué aplaude? No sé, pero es que se me va la mano sola. ¿Pero cómo se te van a ir la mano sola? No sé. No sé. Yo creo que va a ser mejor que suerte la Nintendo y que te pongas a la tarea. No, pero que no es eso. Sí, sí, Marco, yo creo que estás muy nervioso. No. Te tienes que ir a hacer la tarea. No, que no, otro día. ¿Cómo que otro día que la tenés que entregar mañana? Ah, da igual. La entrego mañana por la mañana. Pero es que la tienes que hacer. La hago mañana por la mañana. ¡Marcos! ¡Marcos! ¿Qué? Chicos, Marcos sigue sin hacerme caso. Y Paula, se me ha ocurrido una cosa súper, súper graciosa. ¿El qué? Hacemos de que Marcos se meta el dedo en la nariz. ¡Oh, no! Es súper, eso es súper gracioso. Apuerte, puedo hacer una cosa mía. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo meter el dedo a la nariz y luego a la vez? ¿Qué? ¿Qué se pone? ¿Qué se pone así? ¿Para qué se va a hacer daño, Paula? Yo mejor solamente el dedo en la nariz. A ver si cuando salte, se va a hacer daño. ¿Qué? Venga, con cuidado, con cuidado. ¿Qué? ¡A ver si! ¡Qué por acerca! ¡Ay, mamá! ¡Amá, que me duele! Ali, lo dejo quiero no parar. ¡Mamá! Ah, que me duele, que me duele, que me duele. No puedo parar. Se está metiendo el dedo en la nariz ¿Que se le mete a la boca? ¿Que se mete al dedo en la boca? No, Paula ¿Sí? ¿En serio? Venga, venga, una, dos y tres ¿Se está comiendo el moco? Dios mío Mira, mira Ay, mamá ¡Apá! 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 Se está comiendo el moco Para, Paula, para, para Dime, dime, Marco Dime, ¿qué te pasa? No puedo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces? Que tengo un pelo en la boca y el dedo en el dedo Que me lo he metido en la boca ¿Y para qué te mete el dedo en la boca? Que yo nacío ¿Cómo que tú nací? Que no Pues si te he visto yo que tenías el dedo metido en la boca Que te estaba comiendo Que te estaba moriendo las uñas otra vez No, no, no Que sea cuando yo quiera Pero que de verdad que estaba yendo al rato Que no te rías Pero que te estaba comiendo los mocos ¡Sí! ¡Ay, qué arco! ¡Dios mío! ¡Ay, Marcos! Estaba bueno No Eso está asqueroso ¿Por qué te ríes? Bueno, Marcos, ¿sabes qué? Suelta un momentito la ninte Que tengo algo que decirte Paula Ven Yo antes que te he dicho que tenías que hacer, ¿qué? La tarea ¿Y tú qué me has dicho? Que no Que no Vale, pues Paula y yo hemos hecho algo Porque la tarea hay que hacerla, chicos Siempre La tarea es lo primero Bueno, lo primero es jugar, divertirnos después del cole Pero hay que tener un poquito Un ratito para hacer la tarea Y los deberes, ¿verdad? Pues mira, Marco Lo que tenemos aquí ¡Te hemos hecho brujería! ¡Oh, no! Y mira lo que pasa si mueve un brazo Mira, mira lo que pasa si mueve... ¡Ah, Paula! ¡Ya, ya, para! Mira lo que pasa si le mueve un brazo, Marco ¡Ah, me está dando a mí, me está dando a mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, Marco, no! Oye, Marco, ¿te pica la cabeza? No ¿No? ¿Seguro? ¡Para, Paula, para, para! A ver, Marco Paramos con una condición ¿Qué? ¿Qué le haces los deberes? ¿Trato hecho? ¡Yes! ¿Seguro? ¡Sí! Vale, pues Paula Marco se ha hecho un trato Así que tenemos que quitarle la cara al muñeco Y ya no se ha intentado Y ahora ya no pasa absolutamente nada Marco, recuerda Que si no hacen los deberes Le vuelvo a poner la cara al muñeco Y te volverán a pasar cosas muy, muy extrañas No, no, no Bueno, pero tenemos que admitir que ha sido muy divertido Bueno, Marco Vas a hacer los deberes ya de verdad Sí ¿Sí? Pues venga, despide el vídeo Que nos vamos a hacer la tarea Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Y si os ha gustado Denle like, suscribiros Y activar la campanita Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Chicos, si queréis que le hagamos la venganza a Paula Dale mucho like a este vídeo Se lo vamos a hacer mucho, 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 mucho más fuerte que a Marco Sí Dale like, dale like Que le vamos a hacer la venganza a Paula ¡Adiós! Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!